¿Qué es Dalma Maradona? Dalma Maradona se metió en la polémica entre la hermana de Messi y Martin Lieberman Dalma Maradona se metió en la polémica entre María Sol Messi y el periodista Martin Lieberman, luego de que la hermana de la pulga defendiera a los jugadores de la selección. Solo quiero preguntarle si se puede ser más fan de la hermana de Messi que de él, se cuestionó a través de Twitter Dalma. Su comentario fue luego de que Sol le dedicara el triunfo de Argentina al periodista que tanto había criticado a los jugadores y él le dijera que no discutía con mujeres. Pero la cosa no terminó ahí y luego de que Sol le agradeciera a la hija del 10 y le dijera que la bancaba tanto a ella como a Gianinna, la actriz redobló la apuesta, a la gilada ni cabida, siempre hay gente que opina sin saber, agregó. . A pesar de que la selección ganó por 3 a 0 ante Colombia, la cosa no se calmó y las críticas hacia el equipo dirigido por Bauza no cesaron. . Esta vez no tanto por lo deportivo sino por la decisión los jugadores de no dar más notas. Messi fue el encargado de comunicar la noticia. . Los motivos, las constantes críticas y los dichos de un periodista que aseguraba que el pocho la vez y había fumado marihuana. .